Ya estamos de regreso amigos de MBM Deportes y bueno, para seguir platicando aquí con los amigos de Tigrillos y de Chapulineros, pero antes de seguir con la charla, pues vamos a mandar a la siguiente nota, ¿no? Para ver qué es la pues, ahora vamos con con la entrevista que nos regaló el profesor de Tigrillos MRCI, el Agustín Valdiera. Veámosla. Amigos de MBM Deportes, estamos con Agustín Valdiera, director técnico de Tigrillos Dorados MRCI. Agustín, antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Coméntanos un poco de cómo ha estado la situación con los Tigrillos en los últimos partidos. En esta última ocasión, bueno, se cae dos por cero. ¿Cómo has encontrado a los muchachos? ¿Cómo has encontrado el ambiente y qué has platicado con ellos, Agustín? Ah, bien, bueno. Buenas tardes, Santiago. Bien, sí, como tú bien comentas, tuvimos una derrota este fin de semana, el sábado, visitante. Iniciamos con un gol en contra, tempranero, y bueno, pues se nos fue complicando, nunca pudimos, tuvimos cierto control, no pudimos reflejarlo en el marcador, y empezando el segundo tiempo, otra vez nos meten el gol ellos. Se intentó, se intentó, pero bueno, no pudimos, no fue nuestra mejor tarde, hubo varios factores que no pudimos superar, realmente no pudimos superar, un contraste en cuestión del funcionamiento, en cuestión del último partido local, a este visitante que no pudimos anotar en un solo gol. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar entonces con los muchachos, Agustín? Coméntanos un poco si es que llega a afectarles a los jugadores la situación que, bueno, se vivió al principio de temporada, y que le quiten tantos puntos al equipo después de que habían hecho un excelente trabajo, porque hay que decirlo, los jóvenes hicieron el trabajo en la cancha y ganaron tres partidos que al final, bueno, se terminaron perdiendo. Sí, no, no, yo pienso que eso ya no, yo creo que ya se superó, yo creo que ya no es, uno se da cuenta, ¿no?, porque ya no es tema de plática, eso creo que ya lo quedó en el pasado, simplemente no tuvimos un buen partido, el equipo rival aprovechó las oportunidades que tuvo, nosotros no supimos realmente sobreponernos a ese marcador adverso, y bueno, ahora estamos pensando en el partido del sábado contra el Vinegros, ¿no?, que también es un rival difícil, lo que viene en el lote de dos de arriba, y bueno, estamos concentrados en eso, ¿no?, en solucionar los errores que hemos tenido, y bueno, tratar de este partido, pues no repetirlo. Y por último, Agusín, cuentas con el plantel completo, no ha sucedido alguna lesión para algunos de los jugadores, y coméntanos también un poco de qué es lo que va a haber para este sábado, vas a tener algunos cambios, vas a estar manejando el mismo once que has traído durante todos los últimos partidos, y bueno, también la invitación para la gente. Sí, no, por ahí vamos a modificar un poco, no en el parado, no, en el cuestión del sistema es el mismo, pero así por ahí un poquito la gente, este partido nos faltó Mar Castro, que en la media cancha ha sido importante, Israel Villalobos, el centro delantero, también anda con una molestia en el tobillo, pero bueno, Omar ya lo recuperamos para este partido, Israel todavía ahí lo traemos entre algodones, a ver si por ahí, estamos viendo si puede salir de suplente, pero no, vamos, vamos, vamos bien, ahora sí que el equipo está otra vez en buenas condiciones para enfrentar el partido, vamos a hacer la invitación igual a la gente, el sábado a las tres de la tarde, ahí en San Jerónimo, Tlacochagua, ya los esperamos, va a ser un partido muy atractivo, digo, porque nosotros venimos otra vez con toda la disposición de ganar el partido, y el rival, pues es un buen rival, ¿no? Alvinegros, Dorisaba, va a ser un buen rival, nos va a exigir, pero bueno, está la invitación para que la gente pueda acompañarnos. Esperemos que siga el paso, porque hay que decirlo en la tabla, no se va a reflejar lo que se ha trabajado con Tigríos durante esta temporada, pero que siga el paso a donde están alcanzando bastantes puntos, y al final que se logre la calificación, que es lo primordial. Sí, y este torneo, pues ya sabemos, de aquí, o sea, este primer semestre, ahora lo que tenemos que hacer es recoger todos los puntos que podamos, para que empezando en enero, la próxima, la segunda vuelta, pues estemos parados en una posición no tan incómoda, y pues con expectativas de ver un poquito más hacia arriba. Pues mucha suerte el sábado, y esperamos tener noticias buenas de Tigríos. Sí, claro que sí, vamos a dar buenas noticias, vamos a dar buen espectáculo, y vamos a ganar. Ahí están entonces las palabras del director técnico Agustín Bandiera, y ahora sí que los chicos de Tigríos Dorados, que nos platiquen cómo ha estado la situación, cómo se han sentido ya en los últimos partidos. No, pues este, los últimos partidos, pues bien, ¿no? Dejando, nos quitaron, bueno, los primeros, por falta de registro, nos quitaron, pero pues yo creo que eso se puede recuperar, este, el cuerpo técnico y los jugadores creo que tienen un buen ambiente, el cuerpo técnico ha hecho de que los jugadores no lo veamos nada más como el DT, sino que también como amigos platiquemos en qué estamos mal y todo eso, pero a mi parecer creo que tenemos un buen equipo, un buen plantel, muy compacto, para hacer este, este torneo algo mejor que el pasado. Y es que, bueno, así como lo comentas, el buen plantel, el buen plantel se ha visto en la cancha, porque realmente cuántas derrotas en la cancha han tenido, solamente por ahí la de Puebla, ahorita la última que tuvieron y nada más, entonces realmente sí hay el equipo que se está esperando de Tigrillos y se espera que arranque y después se vaya a los primeros lugares, como lo dice el profe Bandiera, para la segunda vuelta y al inicio del 2016, bueno, estén peleando ya en los primeros puestos porque son muy pocos los puntos que han ido dejando dentro de la cancha. Perfecto, Brian. Sí, no, pues sí, el equipo está muy, como le diré, este, todos trabajamos al 100, ya los partidos que hemos perdido es porque se nos complican por la cancha, que está muy en mal estado y pues estamos tratando de mejorar para cuando nos toquen esas canchas, este, mejorar ahí y ganarles y pues esperar a este sábado para ganar esos tres puntos que ya nos, ya nos esperamos regalar ningún punto para estar en la mejor posición. Perfecto, van a jugar en casa, ¿verdad? Sí. Van a jugar en casa, ¿cómo ves la unidad ahí en la Cochaguaya, este, Brian? Sí, pues ahí se nos da un mejor partido y esperar a la gente que nos apoye, que vaya el sábado allá a las tres para, pues, echarle más ganas con el apoyo de toda la gente. Perfecto, Brian, por favor, no seas malito. Vámonos con nuestra siguiente información. Bueno, ahora le tocó a Juan Pablo Cosio, ser el jugador reportero de esta semana. Acompáñenme a verlo. Hola, ¿qué tal amigos? MMM Deportes, estamos aquí con Farid Matuk, que nos va a hablar un poco de él mismo. ¿Desde cuándo empezó tu carrera? Hola, Juan Pablo, mucho gusto. Este, pues, la verdad empezó desde los 18 años, en una tercera división, y de ahí pasé a una segunda, y la segunda a Alebrijes, y Alebrijes para acá. ¿Cómo te sientes en Chapulineros? La verdad, es un equipo muy competitivo, es, me gusta estar aquí, tiene una ciudad hermosa, y, pues, qué digo de los compañeros extraordinarios. ¿Cuándo vas a meter, a volver a meter gol? Bueno, pues, para eso estamos trabajando día con día, este, estamos trabajando en el presente, para que cuando se vuelva a presentar la oportunidad, pues, estar ahí. ¿Este sábado vas a meter uno? Primero, Dios, con, con el favor de Dios, y, si me toca estar ahí, este, bien, y, y si no, apoyar a mis compañeros al 100. Excelente. Entonces, ese fue Farid Matuk. Qué bárbaro, ya, este, se está haciendo famoso estos, estos jugadores. Claro, mandamos un saludo a todo el equipo de Chapulineros, así como también a tiguerillos de AMRC. Y, bueno, pues, muchas gracias también a nuestros patrocinadores. Midas cuenta con servicios de mecánica en general y llantas. Este mes de octubre le ofrece, eh, cambio de aceite y filtro, rotación de llantas, y limpieza y ajustes de frenos, inspección de treinta y cuatro puntos de seguridad por solo cuatrocientos cincuenta y nueve pesos. Incluye hasta cinco litros de aceite mineral para vehículos dos mil tres a la fecha. Y recuerda que ellos van por tu automóvil. Están ubicados en Heroico Colegio Militar quinientos diecinueve y el teléfono para todos ustedes es el quinientos quince cuarenta y siete noventa y siete. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información y hay que ir, hay que visitar precisamente, Midas, y rápidamente, Naye. Así es. ¿Qué creen? ¿Qué? No quieren irse estos chavos. No quieren irse. Otra vez. Otra vez. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ahí está. Pues muchísimas gracias, jóvenes. Suerte, éxito, Naye. Así es, chicos, muchísimas gracias. La verdad que damos cortos, nosotros qué más queríamos platicar con ustedes. Sí, claro, es correcto. Pero bueno, chicos, esta es su casa, y nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias, Pablo. Exactamente. No, gracias muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Que todo el viernes a la gente, el sábado, en Tlacocha Guaya, los tigrillos, y bueno, chapulineros, hasta la próxima semana, claro. La gente que vaya a apoyarnos, porque, la verdad, muy poca asistencia. También los resultados nos han dado, pero nos comprometimos a a darse, ¿no? Ahí está. Perfectísimo. Nos vemos hasta mañana, público. Hasta pronto. ¡Gracias!